Yo soy un vocalista y yo soy realmente muy feliz. Tengo terror de ir a mi cara en esas cosas grandes. Yo soy de teatro y estoy acostumbrado al contacto. Pero estoy muy feliz, fui muy feliz trabajando con un grupo de gente impresionante de que profesionales. Me sentí cuidado, me sentí querido. Y yo creo que solamente las cosas buenas se hacen con cariño, con amor, con afecto a pesar de que no se puede llegar. Gracias a todo el equipo. Igual no estoy temblando para ver qué es lo que te hace. A Luis, que estamos acostumbrados a verlo siempre detrás de cámaras, con todas tus películas. También te vimos en un cortometraje. Se van a caminar también. Pero digamos que fue una experiencia muy importante para vos ser uno de los protagonistas, que como decía Armea, es un elemento coral, estás en la asfixia de ahí en Primera Plata. Lo más cercano a Val, lo que puedo decir es que... Y yo quiero agradecer a todos, de lo más cercano a una escuela de cine que tuve. ¿Qué escuela de cine? Central María de Tlambi, en la 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 Tlambi. Y yo vi de tener... hay mucha espera a vosotros. A tener... y yo estaba estudiando. Estoy muy agradecido por eso. Gracias. Gracias. A mí una madre contanta, ¿verdad? Que Dani Osa fue tu protagonista en tu película, que quería hace varios años. Y bueno, ahora vamos a la edad de su película. La verdad, me he gritado, a mí. Me he gritado, a mí. Muchas gracias, chicos. Pégase por favor acá, si están todos los artistas en este escenario. Escuchamos una canción de una banda nacional, de una canción con mucho ritmo, con mucha polenta El año pasado conocimos, tuve que lanzar un poco así Y bueno, quiero saber, Roro, ¿cómo fue para elegir la canción de Villagran Bolaños? Bueno, antes que nada, los dos somos banalinos Somos un grupo igual, si no lo sé No tenemos un grupo, pero lo ven como hinchas en frente, pero somos banalinos Y fue un anime entre los dos porque el tema nos gustó siempre Y necesitábamos un tema con eso, con todo lo que tenía creación necesitábamos Realmente para la película, después terminó también extendiéndose a trailer, ¿verdad? Pero bueno, fue como una cuestión así de... y aparte todo lo que genera un grupo paraguayo en una película es grande Tenemos directores que solamente trabajan por, o sea, de afuera, de afuera, de afuera Que solamente trabajan con temas preexistentes, no hacen scores cinematográficos para la película No usan scores nuevas Y imagínate, nosotros hemos tomado un score nuevo, de un plan como si todos priorizábamos un tema para cualquier Que nos identifique igual Que nos identifique igual Se dio vibraciones Me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando decidimos usar la película O sea, el tema de vibraciones, estábamos saliendo de un rodaje tarde Yo estaba entrando a la calle de mi casa y... Y empiezo a donar la radio de vibraciones y me iba así fuerte desde el comienzo Y puse a todo el mundo en la camioneta Al mano Y casi... Sí, sí Y casi... Y casi... Y casi... O sea, mucha emoción ahí Y por eso lo limitamos la potencia que tenía El tema que marcaba la música El ritmo Que caracteriza el grupo En su disco miconete O sea, y más allá de otra vez la letra que decía Vibraciones Tiembla el piso O sea, de... Los helicópteros cuando volaban, el supermercado temblaba el piso Cuando se disparaba, temblaba el piso Entonces... Era... Esa adrenalina que queríamos reflejar y... Se pegaba perfecto al... 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 Al tema Nosotros le llamamos a Rono Y dice, boludo, este es el tema que tenemos que usar para ver la película Pues es la parte más fuerte Después de eso Ni la avisamos a los productores, nada Ya empezamos nosotros a imaginarnos todo Y le presentamos el corte con la película o la música Y ahí me tuvimos que llamar a Miki Y a los muchachos como para que... Para que... Para que... Para que... Y viendo ahora sí como primera vez Esa es la primera reacción Que de la grava ¡Bravo! 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 Tienes lo que pasa en nuestro cine Y bueno... Vibración se va a escuchar en muchas partes del mundo Porque la película va a recorrérselo en muchos países Eh... Fue una sorpresa para nosotros Pero... Fue fantástico O sea... Recuerdo esa llamada de Pietro Encontramos la noche antes Nos encontramos la noche antes Nos encontramos la noche antes En Barreano Y había decido que llamamos Que... No, yo no le robé nada Pensé... Y me propone... Y bueno, nosotros más o menos ya sabíamos algo de lo que se estaba haciendo en la peli Porque... Seguimos siempre a ellos Y... Bueno... Conversamos y decimos que de una Claro que sí, confiamos en su trabajo Sabemos... Eh... Que los actores eran excelentes en el proyecto Sabíamos que era un proyecto importante Y... Nada... El hecho de... De que... No sea una película... Perdón... Una música... De una banda argentina En una coproducción argentina Es fuerte, de verdad No es tan fácil ganarle... Ganarle... A los hermanos argentinos en eso Y bueno... Pero por lo visto... Suma... Ahora lo que... A mí me ha emocionado la verdad Y... Bueno... Era lo que tenía que ser Un aplauso... Listo... 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 ¿Puedes interesarme? Sí... Lo único que quiero aportar es que yo sigo ustedes mentos hombres acá Y yo soy la única mujer Pero la película tiene mucho girl power Esa es la verdad Acá tenemos... Mija... Eh... Directora de vestuario... Dulce... Monse... Directora de la película... Nada... Esa es la película de la dirección... Pinche... Es la de Fernando... Acto... Eddie... Nada... Eddie... Cuento... Era el cuento que... De ver... Comando tú ahí... Al terminar la película van a tener más fotos... De no sé quién... Oye... Están preparados... Obviamente el equipo es súper grande y queremos seguir conociéndole... Así que... Vamos a... ¿Cómo es grande el escenario? No estamos todos. Así que ya... Queremos llamar también a que nos comenten un poquito sobre su trabajo... Andrés Gettos, por supuesto, delante de la entrevista.